. Ya no hay billetes para las audiciones de OTT . Tras los más de 2.000 aspirantes que se presentaron en el casting de Sevilla y los de Barcelona, donde acudieron más de 2.200, Valencia, 2075, Mallorca, 525, San Sebastián, 950, Vigo, 890, Tenerife, 600, y más. . 850, llegó el turno de Madrid, décima y última parada para poder subirse al tren de Operación Triunfo. . 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 La directora de la academia también explicó que la canción más interpretada durante las pruebas era de Amy Winehouse y que le hace mucha ilusión cada vez que alguien les cantaba esta vez, de Cepeda, concursante de la última edición. . . Tras sus palabras, apareció en escena una importante representación femenina de O.D. 2017'. . 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